Clash Royale Masters En un mundo donde ya la esperanza acabó, donde los demás pelearon por su honor, en donde Clash of Clans ya se arruinó y el futuro llegó. Clash Royale Masters, es hora de comenzar, lanzo mis cargas a la batalla pues es lo que yo quiero lograr, ahorrando el exil yo voy a pelear, cantando y cantando yo lo voy a acabar, se que sacando cada carta eso si que lo voy a hacer, voy a acabar con su vida sabes eh, bueno el me manda el ejército pues yo se lo detengo con unas lindas flechas, inútiles son pero efectivas tal vez si que sean algo más, si quieres jugar tienes que pagar con sus mágicos para poder ganar, comprar y tener muchas gemas para poder conseguir lo que algunos esperan, es las épicas donde salen, porque ya no se cortan de buscar, solo 5 épicas es lo que voy a lograr, ya no se que hacer si comprar, es hora de ahorrar gemitas para ganar, se que voy a derrotar al enemigo, se que esta vez si que lo voy a lograr, metame lo que me mete yo lo voy a derrotar, usando el gigante yo lo voy a despedazar, solo estructuras eso es lo que dice ya, pues yo con la bruja es lo que voy a invocar, invocando cartas en el medio del campo de batalla, para poder ganar y sin fallar y lograr el objetivo el cual el juego te da, cada misión esta basada en el juego, en el cual tu quieres jugar Clash Royale, la versión original de Clash of Plans, donde todo comienza la guerra, aquí miles de cartas que son para ti, el momento de coleccionar, mejorar, ahorrar, el oro que tu puedas ganar, se que esto lo vas a lograr, se que esto es algo interesante para ganar, se que esto es algo útil, se que lo voy a lograr, al oponente si que lo voy a vencer, y se que pase lo que pase, chipitas no me iba a meter, eso es algo mas legendaria, eso es otra historia que luego contaré, es hora de matar Clash Royale, hola masters, bueno ahí veis el pedazo de rap que me monté chavales, ojalá que les guste, porque la verdad es que ni tanto me lo ocurre, pero hice lo que pude, así que bueno aquí vamos a abrir un cofrecito de oro, y se viene, no, este es mi clan locura por si quieren unirse, y bueno gracias por el video, la verdad es que me hizo mucha ilusión crear un rap, así que bueno, por cierto me salió una épica nueva que es el ejército de esqueletillos, me salió un cofre de coronas, así que bueno, gracias por el video, dale like, y bueno no olviden suscribirse para mas rap.